de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. Con su venia, Presidenta. Adelante, Diputado. Muy buenas tardes, bueno, todavía muy buenos días a todas las personas presentes. Acudo ante esta soberanía de conformidad con lo establecido por los artículos 122, apartado A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1 y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 3, 13, fracción 29, 67, párrafo primero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 103, 104, 106 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a nombre de las Comisiones de Transparencia y Combate a la Corrupción y Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México para someter a la consideración del Pleno el presente dictamen relativo a la asignación de la persona titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. Iniciaré esta exposición con una cita de Antonio Guterres, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas. La corrupción engendra más corrupción y fomenta una cultura destructiva de impunidad. El 9 de diciembre se conmemoró el Día Internacional contra la Corrupción. La Organización de las Naciones Unidas estima que cada año se paga un billón de dólares en sobornos y se calcula que se roban 2.6 billones de dólares anuales mediante alguna práctica de corrupción, suma que equivale a más del 5% del Producto Interno Bruto Mundial. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se calcula que en los países en desarrollo se pierde, debido a la corrupción, una cantidad de dinero 10 veces mayor que la dedicada a la asistencia oficial para el desarrollo. En México queremos que las cosas cambien. Por tal razón, desde el Poder Legislativo estamos haciendo lo propio. En la ruta de integración del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México y en armonía con el Sistema Nacional Anticorrupción. Como lo establece la Ley del Sistema Local Anticorrupción, el Sistema Local de Fiscalización de la Ciudad de México se integra por la Auditoría Superior de la Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría General y un representante del Comité Consultivo del Sistema de Fiscalización. En ese orden de ideas es urgente que la Ciudad de México cuente con una integración efectiva de servidores públicos encargados de la adecuada fiscalización y control interno dentro de la administración. Los gobiernos y las personas servidoras públicas están comprometidas a ejercer bajo principios éticos de austeridad, de eficiencia y transparencia, velando para que los recursos humanos y materiales de la Administración Pública tengan el fin para el que fueron diseñados. Por eso, el dictamen que presento a nombre de las Comisiones Unidas es de gran relevancia para nuestra ciudad. El 30 de noviembre, la Mesa Directiva del Congreso recibió la terna de personas propuestas para ocupar la titularidad de la Secretaría de la Contraloría, enviada por el doctor José Ramón Amíeva Galvez para designar a la persona titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. El lunes 3 de diciembre se turnó a las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción y Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México la citada terna. Por lo que los plenos de ambas comisiones trabajamos en el análisis y discusión de las propuestas planteadas para finalmente emitir el dictamen que hoy participamos a esta soberanía. El 6 de diciembre, la Mesa Directiva informó al Pleno de este Congreso sobre la recepción y turno de la propuesta de terna para ocupar la titularidad de la Secretaría de la Contraloría General. El 7 de diciembre, ambas comisiones legislativas llevamos a cabo el proceso de entrevista con las personas integrantes de la terna para continuar con el proceso de dictaminación. Quiero destacar además la responsabilidad y disponibilidad de cada una de las personas integrantes de ambas comisiones, pues el cargo que nos fue conferido no es menor. El papel del órgano de control es crucial y corresponderá a la persona titular de la Secretaría de la Contraloría ejecutar y coordinar las acciones encaminadas a prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de la Administración Pública de la Ciudad de México. Con este nombramiento habremos dado un paso más hacia la construcción del sistema anticorrupción local. Tenemos presente que en esta ruta pronto habremos de dar la discusión para que nuestra ciudad cuente con una persona titular de la Fiscalía Anticorrupción que acompañe este nombramiento. La persona que encabezará la Secretaría de la Contraloría tendrá una gran responsabilidad con nuestra ciudad, pues tendrá facultades para sancionar e imponer obligaciones resarcitorias, así como para investigar y substanciar en términos de la ley aplicable en materia de responsabilidades los actos u omisiones relativas a faltas administrativas graves o de particulares vinculados. Será además responsable de revisar y auditar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos. Asimismo va a verificar un tema de gran impacto a los recursos públicos que son los contratos de obra pública, servicios, adquisiciones y la subrogación de funciones de los entes públicos en particulares. Debe establecer un programa de auditorías especiales en los procesos electorales, además de investigar, sustanciar, sancionar los actos o omisiones de servidores públicos. La persona titular de la Secretaría de la Contraloría será encargada de recibir, dar curso e informar el trámite recaído a las denuncias o quejas presentadas por la ciudadanía o por las Contralorías Ciudadanas. De igual manera, será integrante del sistema de fiscalización a que se refiere la ley del sistema anticorrupción. Presidirá en conjunto con el Auditor Superior de la Ciudad de México el Comité Rector de dicho sistema, que entre otras facultades tendrá a su cargo el modelo y diseño de políticas públicas en materia de fiscalización. en relación de lo anterior y una vez revisados de manera exhaustiva los currículums vitae de cada uno de los postulantes y el desempeño en su entrevista, las diputadas y diputados integrantes de las Comisiones Unidas consideramos que la persona que cuenta con las cualidades profesionales y la experiencia de laboral requerida en mayor y mejor grado por lo más importante, la honestidad que requiere el desempeño del cargo es el ciudadano Juan José Serrano Mendoza, persona en quien depositamos la confianza de que lleve a cabo todas y cada una de las tareas que se le encomiendan de manera responsable y sobre todo de manera honesta y transparente. Por lo cual les pido que acompañen con su voto el presente dictamen que dicho sea de paso fue aprobado por unanimidad por todas las compañeras y compañeros diputados y diputados integrantes de las Comisiones Unidas a partir de la definición de este perfil básicamente ciudadano. Por mi parte es cuanto señora presidenta. Muchas gracias.